Hoy quiero inaugurar con ustedes, mis queridos estudiantes de grado 11, en promoción 2024, en la presencia de su director de grupo, coordinadores, en 23 años del colegio que van a tener un salón completamente nuevo, el cual diseñamos con mucho amor para ustedes. Entonces, esperamos que lo cuiden y que como les decía al principio, que sirva de inspiración para que la promoción 2024 sea la mejor que haya pasado por todos los años del colegio La Nueva Tierra. Estamos con mucho amor para ustedes, para nuestra promoción 2024, en la cual tenemos muchas esperanzas. Un abrazo a todos. Creo que todos nosotros apreciamos bastante el aporte del colegio para darnos un salón, teniendo en cuenta que es un nuevo año y me imagino que todos nosotros queremos empezar con el pie derecho, queremos empezar bien. Entonces, el salón creo que es una motivación para nosotros, también para dar lo mejor de cada uno de nosotros y nuestras nietas que tenemos para este año. Lo que ha hecho por nosotros, porque sabemos que lo que dijiste anteriormente, hace 23 años, pues no se da a un salón nuevo para los estudiantes de 11. Entonces, creo agradecer inmensamente a todos este salón nuevo para nosotros, para tener nuevos recuerdos y para que nuestra promoción sea una de las mejores. Gracias por ver el video.